Ahora voy a tener el honor de presentarles a la más joven de nuestras debutantes. Un verdadero hallazgo como ustedes podrán comprobar. Juventud, belleza, arte. Toni la campesilla. Quieto, padre. ¿Qué sucede? Es Toni. Y dime, Toria, ¿tienes mucho entusiasmo? Sí. ¿Y mucho miedo? ¡Vale, rato! 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 Se va a armar bronca, ¿eh? No no se armen, señoras. Están llegando a leer el que le he nacido. Y dime, Toria, ¿qué vas a cantar? En la canción serrana, cantar es de luna. Es un estreno. Al aire lucero, al aire que yo quiero Perder el sendero y hallar el amor Pues me dijeron que era un estreno Lo es, mujer, no te aburres ¿Música, maestro? Cuando ya quiera ¿No le dedicas a nadie a esta canción? No, no sé Es tu novio ¿Quiere usted callarse? Pues claro, la chica lleva razón Vamos, déjame de calle en eso Voy a decirte una cosa Para que estrese tu queja Córtame como a una rosa De las que tengo en la reja Atráncame por el tallo Sujeta a mí a tu cintura Y llévame en tu caballo Camino de mi ventura Al aire dulcero, al flor del robero No tiene mi aroma Al aire de la luna tu mano me corta Y a mí no me importa morir de dolor Al aire lucero, al aire que yo quiero Perder el sendero y hallar el amor Al aire lucero, al aire que yo quiero Perder el sendero y hallar el amor Anochebord en cantares Mi traje de desposada Con la cintura apretada Con la cintura apretada De tientos y soleares Llévame a la serranía Que ya de esperar me muero Mira que se va el lucero Mira que ya viene el día Al aire lucero, al aire que yo quiero Al aire lucero, al aire que yo quiero Perder el sendero y hallar el amor Al aire lucero, al aire que yo quiero